Por primera vez en su corta historia, el majestuoso Cowboy Stereo será el fitrión de una cartelera de boxeo. Fue aquí donde precisamente la NBA celebró su tradicional Juego de Estrellas en febrero pasado. Pero el sábado 13 de marzo, Manny Pacquiao y Joshua Clotty harán historia cuando suban a la tarima para un intenso combate. Mientras los preparativos marchaban a toda velocidad para recibir a las cerca de 45.000 personas, la empresa Top Rank organizó la conferencia de prensa final con los protagonistas. Clotty Crotty. Contradas la camparea de MINARRA. Juego de las empresas que se han Saludate será rendido rib visionso para que todo el mundo haya estado hacer comoANCHA. Ya mostrisa la manera de hacer mis Lindsay Pacquiao. Quisiera sentir cada ganan las que coma. Pero aquí está haciendo decirle a Juego de Estrellas en los Mundtones que decía. Me gustaría ver cómożes sonorde Awards 2018 que acaba con el campeón. No matter what is going to happen in the ring, I still have respect for him, because I really like him, he's a nice man, but this is a business now for us to do, to make the crowd happy, so this is what I want to say. Good luck with him, Pacquiao, and good luck to me.